para continuar, pedirle a don David, grábeme don David, mi querido Toño, adivina quién acaba de pasar por aquí hace rato. Híjole, no sé Vicente, me imagino que una Margarita Zavala, su sobrina, Mariana Gómez del Campo. Sí, Mariana Gómez del Campo acaba de pasar, estoy esperando que regrese para abordarla y pedirle unos minutos para sin censura, pero también pasó hace rato Gabriel Cuadri y le digo, ¿vienes por el segundo round? Y me dice, claro que vengo por el segundo round, a la hora que quieras, pero sobre todo me dejó una declaración que manifiesta, que confirma el poder de las redes sociales, Toño. Nosotros hemos dicho que tenemos una audiencia diferente e inteligente y gracias a la presión que han hecho a través de redes sociales, me acaba de confirmar Gabriel Cuadri que nos ha desbloqueado en Twitter anoche. Me dice, revisa tu Twitter que ya te desbloqueé para que lo informes a tu audiencia porque me imagino que lo han tomado sabroso en redes sociales, Toño. Y sí, salieron ahí como uno que otros cuadribots a atacarnos por ahí, pero fueron como 15 nomás. Y de ahí en fuera, mucha gente estuvo acercándose precisamente al diputado del PAN, Gabriel Cuadri, pues para cuestionarlo por las pendejadas que nos dijo ante nuestros micrófonos, que le digo, están abiertos para él, para Mariana Gómez del Campo, para Margarita Zavala, para todos en la oposición. Fíjate, desde la oposición constantemente nos cuestionan, ¡Ay, es que ustedes llevan a puro Chairo a su programa! Solamente llevan a puro de la Cuarta Transformación, no sé qué, a puro izquierdista. ¡No, no, no! Todos están invitados a nuestros micrófonos. Fíjese, incluso Vicente Serrano intentó entrevistar al gran comunista marxista-leninista Claudio X. González hace algunos meses ahí en Sonora. Y pues no, no, no. El marxista-leninista de Claudio X. González te dijo que no, ¿no, Vicente? Así es, mi querido Toño, te tengo una mala noticia. Acaba de pasar de regreso Mariana Gómez del Campo, le he pedido unos minutos. Me hizo así, como Andrés Manuel López Obrador, como lo que diga mi dedito, no. Le dije, ¿te quieres saludar, Toño Ruiz, en Sin Censura? Y me dice, no, menos. Bueno, imagínate, obviamente eso se lo acabo de agregar yo, pero se ha negado Mariana que porque dice que tiene que entrar a votar al salón de sesiones, mi querido Toño. Chance y tenemos suerte y podemos platicar con Mariana Gómez del Campo. Hay tanto que cuestionarle a ella, vamos, si siente verdaderamente como un triunfo el detentar cargos en la política, siempre es plurinominales, si le parece chistosón que no hayan votado por ella, por ejemplo. Pero bueno, esperemos que su dedito diga que sí y que nos pueda responder muy, muy pronto. Se está poniendo muy sabroso lo que ocurre ahí en San Lázaro. Vicente, contigo ahí. Vale, verdaderamente creo que tiene mucho sentido el encabezado con el que iniciamos esta transmisión. Agárrense, políticos pedorros. Vicente Serrano en San Lázaro, otra vez va por ustedes. Fíjate Toño que es interesante...